El verde vuelve a la vida, los dos sembramos Te invitamos a conocer más detalles del trabajo de pequeños productores y productoras este miércoles 25 de noviembre en el lanzamiento de Soy de Campo a las 2 de la tarde por la señal de VozTV, el canal del orgullo nicaragüense y plataformas digitales porque soy de campo, porque soy de campo y eso nadie me lo quita